Hola, buenos días. La editorial El Viejo Topo me pide que hable con algo más de extensión de mi libro La base material de la nación, el concepto de nación en Marx y Engels. Decir que ante todo es un trabajo de investigación a través de las fuentes conservadas, tanto teóricas y económicas y filosóficas, como prácticas, sobre todo artículos de prensa de los fundadores del marxismo. El objetivo es verificar o desmentir si existe o no una teoría subyacente de la nación y una metodología subsiguiente para estudiar los hechos nacionales en la obra de los que crearon el marxismo. Deciros que esa hipótesis yo la he visto plenamente confirmada, insisto, en mi investigación. Por lo tanto, vamos a adelantar para animaros a leer el libro a algunos resultados, sin hacer spoiler, desde luego, pero tampoco sin ahorraros la lectura. Más bien incitar a que os animéis a penetrar en esta investigación y sus resultados sobre el hecho nacional en Marx y Engels, que además han sido unos fundadores principales también de lo que son las ciencias sociales y también de la historia como ciencia, tal como se entiende sobre todo en el siglo XX. Lo primero que tengo que decir es que Marx y Engels utilizan el término nación y otros afines en todas las épocas historias, la aplican a todas las épocas historias. No como algunos dicen interesadamente que eso solo tiene validez en la época contemporánea. Insisto, se podía decir, parafraseando el libro de Engels, que el origen de la nación está vinculado al origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que habría que añadirle el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, las clases y las naciones. Ya Pierre Vilar había intuido algo de esto cuando añadió a eso de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y de la lucha de naciones. Es sabido que Marx y Engels, ante todo, eran internacionalistas y se dedicaron a organizar la clase obrera desde el punto de vista internacional y todo su enfoque del mundo giraba alrededor teleinternacionalismo, pero hay que leer la letra pequeña también. Dicen con frecuencia que el proletariado antes de nada debe ser clase nacional, erigirse en clase nacional, antes de plantearse la revolución internacional y así fue en la historia. Eso es muy importante porque después supo verlo también Antonio Granchi cuando habló del concepto de hegemonía, etc. Por lo tanto sí que le interesaba el hecho nacional y el papel nacional del proletariado en la historia a Marx y Engels. Incluso en algún momento dicen que hay que ser nacional antes, que hay que poner la nación antes que la clase. Eso fue muy evidente a la hora de tratar la situación y las luchas en Irlanda y en Polonia. En el caso irlandés, comenta Marx que en su casa, en su familia, eran todos zenianos, que era el nombre que tenían los nacionalistas irlandeses de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Con esto qué quiere decir? Quiere decir que no se puede a la hora de hacer teoría y de hacer práctica política de eludir el hecho nacional, sino que hay que cogerlo por los cuernos y cuando, por ejemplo, existen casos de esclavización de pueblos enteros como Polonia e Irlanda, también lo dijo de las colonias esto, que voy a decir, pues el proletariado tiene que ser no solo por razones éticas, sino también por razones políticas nacional antes que internacional. Algo de eso también lo tenemos cuando Marx y Engels se declaran partidarios de la unificación de Alemania dirigida por la burguesía. No porque fueran burgueses, naturalmente, sino porque decían que la formación plena de la nación alemana aceleraba el proceso de construcción del capitalismo, por lo tanto, fortalecía al proletariado como clase para dar el paso siguiente de la transición del capitalismo al socialismo. En fin, que es complejo el tratamiento que Marx y Engels le dan al hecho nacional desde el punto de vista político del proletariado, que era el término que se utilizaba en aquella época, pero es claro. Es decir, si vamos más allá un poco de la superficie y, sobre todo, si nos olvidamos un poco del marxismo de manual posterior a los fundadores, que han esquematizado hasta el máximo y han elegido unos conceptos para propagar el marxismo y otros los han desechado. Es el caso del concepto de condiciones de producción. Los simplificadores del marxismo han preferido hablar sólo de modo de producción, que es un término abstracto que justifica la existencia y la evolución de los modos de producción y las clases sociales que generan. Eso está bien, pero Marx y Engels también hablaron de condiciones de producción para entender los fenómenos comunitarios desde el origen de la historia hasta su tiempo. Y esto es muy importante. Y decir, y denunciar, que fue interesadamente olvidado por los manuales de marxismo de los años 60 y 70, prácticamente sin excepción. Y de ahí que nos vimos abocados a esa simplificación de manual y a esa abstracción poco útil incluso para la acción política, como se vio después en algunos de los resultados desastrosos que generó una acción política que tuvo como guía un marxismo alejado del marxismo de los fundadores por la vía de la simplificación excesiva. Por ejemplo, ¿cómo explica él las naciones, su origen, su desaparición, su evolución? Pues a través del estudio de las condiciones, decía él, nacionales de producción también, también decía las condiciones de existencia nacional, que además de económicas, pues eran naturales e históricas. Y en la parte histórica es muy importante porque ahí está toda la acción del sujeto social, de la ideología, etcétera, etcétera. De manera que el concepto final de la nación de Marx y Engels, además de una base material, pues explica la relación de esa base material con la acción del sujeto social, sobre todo del proletariado industrial. Eso es muy importante, hoy volverlo a sacar a la luz este concepto porque nos permite enfrentar con mayores garantías de éxito en cuanto a conocimiento y en cuanto después a acción política, enfrentar el problema de la complejización del hecho nacional hoy en día, donde hay naciones sin estado, los viejos estados, naciones, fenómenos nacionales de nuevo tipo, macro, macro políticos, etcétera, donde necesitaban mucho una herramienta y una metodología que nos permita dirimir un poco lo que tiene de histórico y de concreto un fenómeno que atraviesa toda la historia como es el fenómeno nacional. Nada más, insisto, leer el libro y después hablamos. Muchas gracias.